Mi vida se iba a piquet, porque mi vida era un desastre. Estaba perdiendo todo en mi vida. Estaba en un pozo que no podía salir. Y entonces es cuando se venía aquí. Aquí en ningún momento te encuentras desorientado, como oído. No, no, eres tú. Además es que al principio es alucinante el de decir, ¿cómo me puedo sentir así en dos días tan bien? Además con ganas, con ánimo. Y en los otros sitios, no. Aquí sales tú, sin abstinencia y sin ganas ni nada. Y con el equipo de Tabaz es muy fácil, muy fácil. Te ayudan a manejarlo muy bien y con mucha tranquilidad. Te dan mucha paz, mucha tranquilidad. Te comprenden, te entienden, te sientes como en tu casa, o sea, muy a gusto. Pues disfruto de mi vida con claridad, viendo el mundo real. Y entonces dándote cuenta de todo, de todas las cosas que pasan a tu alrededor y de cómo es la vida. O sea, no como antes que la enmascaras y no vives en un mundo irreal, absolutamente. Y muy feliz y con muchas ganas. Y disfruto más de mis hijos, de mi casa, de mis padres, están todos felices. Porque ellos, yo noto el cambio, pero ellos lo notan muchísimo más. Te cambia la vida absolutamente. Porque es que es lo que necesitamos realmente cuando tienes una enfermedad de este tipo. Mucho apoyo, mucho entendimiento, mucho cariño. Sobre todo lo recomiendo porque es uno de los centros, vamos, para mí el mejor. En cuanto a recuperación, a entendimiento, al trato personal. En todos los sentidos lo recomendaría absolutamente. ¡Gracias!